Bueno, yo tengo sala de 5, hace 27 años, egresan un grupo de 37 niños en total, creo que están todos, me faltan 2 de la mañana y 2 de la tarde, que son los únicos que no vinieron. ¿Qué les deja este grupo a usted? Y principalmente el grupo de la mañana, precioso, excelente, porque tenían sala de 4, pero el grupo de la tarde es un grupo de niños muy humildes, con pocos estímulos, pero excelente, salieron escribiendo en su cuaderno, escribieron invitaciones para la fiesta, para Papá Noel, Carta a Papá Noel, así que muchos logros, creo yo, en lo pedagógico principalmente. ¿Cuántas otras salas están participando de este acto de colación? 2, 6 salas. ¿Hablamos de Leni de la extensión? No, de sede y extensión, de sede y extensión. 3 somos de allá y 2 de acá, 5, 5 en total, no 6, 5. ¿Qué les dice a sus chicos al momento de despedirlos hasta, por lo menos, de esta instancia? Y bueno, siempre en esta época llega una angustia, una tristeza por los grupos que se van. Acá yo tengo un grupo de niños que fueron mamás en mi sala y hoy sus hijas son alumnas mías, así que mucha emoción y tristeza a la vez porque, bueno, se van y es de decirle, van a ir a la escuela primaria, yo les voy a ver siempre, no voy a poder estar con ustedes porque yo no estudié para ser maestra de guardapolvo blanco. Y bueno, esas son cosas que siempre les digo.